El delegado de paz para el departamento del Caquetá se pronuncia sobre la entrega del premio Nobel al mandatario de los colombianos Juan Manuel Santos Calderón por el trabajo adelantado en las negociaciones con las FARC en La Habana, Cuba. El Comité de la Noruega ha decidido ganar el premio Nobel de paz para el 2016 al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Con expectativa fue recibida la noticia de la entrega del Nobel de paz que para esa ocasión es entregado al presidente de los colombianos Juan Manuel Santos. Es un espaldarazo al proceso de paz que se ha venido adelantando con las FARC. Eso ratifica en mi sentir el liderazgo que sobre la paz ha tenido el presidente de la República y que en las regiones ha sido venido llevando a cabo por gobernadores y alcaldes. En el caso particular de Caquetá es el liderazgo, un convencido de la paz que ha tenido nuestro gobernador, el doctor Álvaro Pacheco Álvarez y su equipo de trabajo, incluyéndome obviamente a mí como asesor de paz, posacuerdos y reconciliación para el departamento. Según el análisis por parte del asesor de paz del Caquetá, el Nobel de paz entregado al presidente Juan Manuel Santos ratifica el compromiso de la comunidad internacional con la revisión de los acuerdos entre las FARC y el gobierno nacional. Llega en un momento muy propicio, muy oportuno, a raíz de los acontecimientos del pasado domingo cuando se votó por el plebiscito y la adversidad que ahí se obtuvo. Eso confirma que todo aquello que se ha venido haciendo y que adelantó el presidente de la República es bueno, es bueno para el país, es bueno para las víctimas, que además de eso habrá que continuar adelante con esa labor. Ahora sí hay un mejor ánimo, vuelve a, no se ha perdido la esperanza, diría yo que hay un nuevo renacer para que pueda sentarse nuevamente a la renegociación o a la convocatoria de una asamblea constituyente. Según el asesor Mayorga, para los colombianos es importante este galardón, el cual es entregado al presidente de Colombia, para así contribuir que se continúen las negociaciones con las FARC y se inicie un proceso con la guerrilla del ELN. De esta manera el Nobel será sobre un territorio de paz.